Que tal amigos de CineGamers y bienvenidos a un nuevo video de Borderlands Game of the Year Edition con su buen amigo el Peter que el dia de hoy les trae como desbloquear el logro o trofeo y ademas el secreto de estas a bordo entonces esto puede ser de los ultimos que te tiene que faltar si lo estas jugando en Play 3 o en 360 ya que es de los logros originales para que te des una idea y si estas jugando como dije la Game of the Year Edition Remastered pues ademas de los DLCs y ademas estos de los secretos que quizas te habia estado faltando vamos a tener que viajar aqui a Trash Landing si estas empezando en el juego obviamente no lo tienes desbloqueado llegaras ahi en cierta parte de la historia y te acabo de poner en el mapa hacia que punto vamos a llegar tenemos que viajar bastante entonces aqui lo voy a hacer ya saben camada rapida y demas traigo escudo infinito para casi casi no pelar a los enemigos matar uno o dos pero en si en si en si pues este fijarme un poco porque como ustedes pueden ver trate de irme como que por el camino que yo creia que era el mas rapido y de hecho por ahi no se puede pasar entonces si tenemos que irnos por el camino largo y es curioso porque cuando venimos aca no tenemos que llegar a las misiones que nos dan hasta donde yo los voy a poner por eso es, no diria que es perdible porque por ejemplo yo ya acabé el juego principal y ya acabé tambien el DLC del General Nox y pues apenas lo estoy sacando entonces por ese lado no diria que es perdible pero si es de los que si no pasas por ahi porque estas buscando cada piedra y estas viendo todas las cosas que te puede ofrecer el juego pues asi pasas y dices ah chingon pues estaba eso no osea que chido pero pues yo ni enterado entonces lo que hacemos es este ya por aqui estamos muy cerca entonces aqui ya le pongo la velocidad normal y nos vamos a ir de este lado que obviamente lo ideal es que se deshagan de los enemigos para que no les esten matando bueno los matarian si mas o menos son del nivel y eso y vamos a ir a ese barco con que nos vamos a ese barco listo con eso ya nos desbloqueara el logo trofeo no es necesario que abramos el cofre que esta ahi si lo quieren abrir pues adelante y como pueden ver casi nadie lo ha sacado porque es secreto y demas entonces todavía lo pueden sacar en diamantes espero que tengan la oportunidad de sacarlo asi si lo estan jugando en Xbox One dudas o comentarios dejenmela aqui abajo recuerden que aqui ya les estoy dejando la lista de reproduccion de todos los videos que hice de Borderlands tips y trucos, guias de logros y trofeos y demas estan ahi y pues bueno yo lo estaré viendo en el siguiente video, bye bye